En Bojayá, Chocó, se conmemoran 17 años de la masacre en Bellavista que dejó 119 muertos. Centenares de personas llegaron al municipio para rendir homenaje a las víctimas y a los sobrevivientes. El fotógrafo y documentalista Jesús Abad llegó a este lugar para presentar su trabajo, El Testigo. Andrea Estrella, ¿cómo fue el homenaje? Buenas tardes, Ana Milé. Yo la recibo aquí a orillas del río Atrato. Y fue desde aquí, de este lugar, donde partieron cientos de sobrevivientes, allá a Bellavista, en Bojayá, donde se adelantan a esta hora diferentes actos en homenaje a todas esas personas que cayeron aquel 2 de mayo. Y es este fotógrafo, Jesús Abad, quien llegó a ese lugar y durante dos días ha expuesto este trabajo fotográfico, donde puede plasmar a través de sus fotografías todo lo que ha sido la guerra. El trabajo se llama El Testigo. Y ahí les cuento la nota. Resistencia y esperanza son las virtudes que Jesús Abad, Colorado, plasma en su trabajo fotográfico. Cuenta que este es un homenaje a las víctimas de la masacre del 2 de mayo, un hecho que marcó la historia trágica del país. Yo lo que tengo es un sentimiento de gratitud, de aprecio, de respeto, porque la gente de Bojayá son personas que sufrieron mucho como consecuencia de la guerra. María Pascuala recuerda como si fuera ayer, aquel día que salió de su casa con sus cuatro hijas pequeñas, huyendo de la muerte, la misma que le arrebató a 25 familiares, entre ellos sus padres. Desde ese entonces vuelve a Bellavista como símbolo de resiliencia. Aquí en Quibdó estoy resignada, porque no es que sea un sitio que yo me acoja mucho a vivir, pero me tocó. Cada 2 de mayo unos 300 bojayaseños peregrinan desde Quibdó para reencontrarse con otros sobrevivientes. Poner nuevamente en escena la sistematicidad con la que nuestro pueblo viene siendo amenazado, pudiéramos decirlo, vulnerado, violentado. Y lamentan que ante el confinamiento de unas 8 mil personas y el recrudecimiento de la violencia, la respuesta del Estado solo sea el aumento de la fuerza pública. Antes de resolverlo agrava, porque la respuesta a las comunidades se le debe dar con propuestas productivas. Este 2 de mayo también se cumplen dos años de haberse exhumado los restos de algunas de las víctimas y esperan que los que aún siguen sin identificar y desaparecidos se conozcan lo más pronto posible. El documental El Testigo también se proyectará el día de mañana en la Universidad Tecnológica del Chocó, en el marco del primer Congreso de Comunicadores Sociales y Periodistas. En el malecón de Quibdó, Andrea Estrella, Noticias Caracol.